en este vídeo voy a usar los conceptos que usé para la escala de do mayor y encontrar todos los acordes de do mayor y también el hecho de que en la guitarra hay un número limitado de estructuras de acordes eso lo expliqué en el anterior vídeo voy a combinar las dos cosas para para dar una manera mucho más fácil de encontrar todos los acordes de una escala y lo voy a hacer en la mayor porque bastante distinta que do mayor y vamos allá primero si es verdad que tenemos que sabernos la escala de la mayor pero eso ya sabemos encontrarlo porque si empiezo de la y uso la receta de tono tono semitono tres tonos y semitono me recordar que también lo podemos hacer a oídos y si no sabemos el oído de la escala mayor lo podemos deducir sin estar pensando en torno y semitono vales serían dos octavas vale entonces lo que voy a hacer es primero yo me sé los acordes de do mayor los acordes de mayor lo sabemos que son no mayor en el primero re menor el segundo mi menor el tercero fa mayor el cuarto sol mayor el quinto la menor el sexto si disminuido el séptimo entonces esta estructura de cuáles son menores y cuáles son mayores y el disminuido va a ser la misma en la mayor el primero es mayor el segundo menor tercero menor mayor mayor menor disminuido vale entonces el primero es evidentemente en la mayor y porque sé que esto es la mayor bueno esto es la la tercera sería dos sostenidos recordar que hago la me salto uno y cojo el siguiente pero claro aquí como no como no lo puedo tocar a la vez me lo voy a saltar del todo o sea que sería la dos sostenidos me falta me salto el re voy a mí o sea que tendría lado mí pero ya te digo esto no voy a tocar vale pues tengo la mí el siguiente si sigo para adelante mi paso la la está en el acorde la si todo lo sostenido todo re todas esas están en la y podría seguir esto la también podría hacerlo así sí o así vale entonces una vez tengo primero vamos al segundo ahora el segundo parto con un poquito de ventaja porque porque sé que el bajo está aquí porque porque según la segunda nota de la escala va a ser la el acorde de sí y sé que el segundo acorde una escala mayor es menor igual que el segundo acorde de do era re menor el segundo amor de la es y menor vale dice que cuando tengo el bajo en la quinta cuerda eso lo vimos en el anterior vídeo tengo esa estructura vale y si el si lo tengo en la sexta cuerda aquí sería esta estructura vale y si el si lo tengo en la cuarta cuerda sería esta estructura vale pero ahora me interesa sacarlo por aquí entonces y sólo vamos a comprobar que realmente esas notas están en la escala de la mayor vamos a tocar la escala de la la sí la cala re re al aire también está pero fijaros que no la ha tocado bueno vamos a seguir para adelante re todas están en la escala o sea que todas están bien y si en la receta de cojo la primera nota así me salto la siguiente cojo re me salto la siguiente como fa sostenido vale porque la siguiente así el siguiente acorde va a ser menor también porque el tercer acorde de la escala mayor es menor y va a ser el de dos sostenidos podría comprobar también que esas notas están o lo puedo hacer aquí si quiero vale vale a mí me ha fallado una nota perdón también está vale la siguiente sería el cuarto grado el cuarto grado mayor y sería re 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 aquí al aire y re en la cuarta cuerda tendríamos esta estructura si fuera en la quinta cuerda tendríamos esta o esta si recuerdan está más difícil de hacer pero es la misma estructura quedó pero como si fuera una senjilla aquí como en el dos están en el aire es más fácil pero aquí tengo que hacer la misma estructura pero necesito tapar estas estas cuerdas de aquí vale entonces hago así vale esta sería la estructura sin poquito más complicada de re pero esta también vale y re está también aquí sería esta estructura y esta que que dijimos que era un poco práctica que como la de sol mejor de que sol pero aquí vale ese sería el cuarto grado el quinto grado sería mi la si do re mi vale mi tengo una nota muy baja aquí perfecto voy a hacer esta también la tengo aquí en la estructura esta de re mayor de re mayor como esta pero aquí tengo esta también y tengo mi aquí también y puedo hacer esta estructura otra vez o esta estructura otra vez si os fijáis son todas las estructuras de re movida un tono más arriba o esta vale la siguiente la si do re mi perdón la si do re mi fa sostenido vale fa sostenido hay un fa sostenido aquí y dijimos sabemos que es menor porque es el sexto grado va a ser esta y en la si lo tenemos el bajo lo tenemos en la cuarta cuerda y si el bajo lo tenemos en la quinta cuerda va a ser perdón va a ser de aquí vale y el último ya el disminuido el disminuido no lo he cubierto en detalle porque estoy esperando a que hagamos acordes de cuatriada pero empezaría aquí y tendríamos que buscar las notas si estamos aquí sería sol sol me salto una cojo si o sea que sol si me salto una cojo re sol si re vale por ejemplo así ya lo he dicho el si disminuido así tal cual no se usa demasiado y me voy a esperar a dar toda la estructura del acorde del disminuido cuando hagamos el si disminuido séptima pero por ahora el resumen la si menor do sostenido menor re mi fa y el disminuido y ya tenemos la otra vez vale esto lo podéis hacer con cualquier otra escala y yo lo que recomiendo es que lo vayáis haciendo poco a poco daros cuenta cosas como la relación entre el acorde y la escala yo sé que la está aquí y que la que la escala es esta pero si estoy aquí también sé que la escala va por aquí vale y si estoy en fa sostenido menor también sé que la escala va por aquí vale ese tipo de cosas son importantes vale